me estoy diciendo mira no me hagan aquí que le enseñe el culo para ver si esa es la de las fotos si el mamá me dice que si la mamá el culo si mija el huevo mija es lo que vamos a enseñar dime tu que tienes las fotos de esa edita ese culo que esta impecable eso es mi culo Anuel estalla tras críticas sobre físico de su esposa Yailin hola 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 mi gente bonita bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Frándula Exclusiva bueno mi gente al parecer el cantante Anuel aseguró que la gente edita las fotos con tal de perjudicar a su queridísima Yailin una de las parejas más polémicas del espectáculo Anuel y Yailin sorprendieron a sus seguidores a romper el silencio sobre la polémica de los glúteos de Yailin quien recientemente fue duramente criticada por ser captada por unos fotógrafos en la playa dichas imágenes se viralizaron por no contener filtros ya que en ella se podía observar los glúteos de Yailin con moretones y desperfectos contrario a como se muestra ella en sus redes sociales donde se le ven unas bombas perfectas a través de un video difundido por la famosa esposa del cantante Anuel se puede ver a la famosa asegurar que va a mostrar en vivo sus glúteos para que todos vean si es o no es ella la de las fotos esto provocó que el cantante le dijera que lo hiciera para comprobarle a todos que ella tiene una retaguardia impecable y acusó a quienes difundieron las fotos de haberlas editado para hacer quedar mal a la famosa claro que lo vamos a enseñar dime tú que tienes eso le da un beso en la boca las fotos esas editadas ese culo que está impecable expresó Anuel con respecto a la serie de fotos de su esposa recordemos que tras dichas imágenes de la retaguardia de la esposa de Anuel los internautas bromearon sobre si habían estafado al cantante con respecto al físico de su esposa y pues cuéntame tú en los comentarios qué opinas sobre este bochornoso momento que está pasando la esposa de Anuel